Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y el magistrado que integran el pleno de este tribunal electoral, así como al secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión convocada para esta fecha, solicito al secretario proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz y la Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la sesión. Le solicito, secretario, nos informe cuáles son los asuntos listados para resolver. Magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario, cuatro proyectos de resolución y dos proyectos de laudo, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actora es Erika Lorena Lurs Cortés, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte denunciante es la representación del Partido del Trabajo en el Distrito 28 y el denunciado es Acacio Flores Guerrero. En el siguiente asunto, el actor es Francisco Alejandro Fabián Mujica, el responsable es el Partido Bienestar Guerrero. En el orden, Guadalupe González Suastegui, la autoridad responsable del Partido Acción Nacional. En los siguientes dos asuntos, los comparecientes son, el siguiente asunto, perdón, es Lucio Inés de la Ocha Barría, como compareciente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, como autoridad responsable. En el siguiente asunto, la parte actora es Guadalupe González Saste y la responsable del Partido Acción Nacional. Y en el último asunto, el compareciente es Omar Zahí Tapia Cruz, la autoridad responsable del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas, los puntos de acuerdo, así como los resolutivos de los proyectos que nos ocupan, se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. El primer asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de acuerdo plenario relativo al expediente del juicio electoral ciudadano 165 del 2024, que fue turnado a la ponencia de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado dentro del juicio electoral ciudadano 165 del año en curso, promovido por Erika Lorena Lurs Cortés en contra del acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, que resolvió la solicitud de medidas cautelar solicitada por la actora. En el caso particular, la actora acude ante esta autoridad jurisdiccional con el fin de que se revoque el acuerdo que la Comisión de Quejas emitió dentro del procedimiento especial sancionador, en el cual resolvió negar algunas de las medidas cautelares solicitadas por la actora respecto de la inscripción de la denunciada en el registro estatal de personas sancionadas y la falta de pronunciamiento respecto a diversos links ofrecidos como prueba, motivo por el cual aduce que dicho acuerdo carece de exhaustividad, adolece de una debida valoración de las pruebas aportadas y análisis de los elementos de la queja y que se debió inscribir a la denunciada como persona sancionada, lo que le causa re-victimación. Ahora bien, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 97 y 98 de la Ley de Medios, este pleno considera que el juicio electoral ciudadano promovido por la actora no es el medio idóneo para controvertir el acuerdo impugnado. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone re-causar el presente juicio a un recurso de apelación para que este órgano jurisdiccional tramite y resuelva la controversia planteada. Esta es la cuenta del acuerdo plenario. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistrado, magistrado, estando en consideración el proyecto de acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Nosotros, señor magistrado, presidente, magistrado, José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenia Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Ponente y la Rosa Delgado Obrito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Erin Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarlo como el derecho corresponde. El siguiente asunto listado para analizar y resolver se trata del proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador número veintinueve del dos mil veinticuatro que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada, presidente, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número veintinueve del presente año mediante el cual el ciudadano José Andrés Alaiz Orozco, representante del Partido del Trabajo en el Distrito 28, denuncia actos de campaña realizados por un ciudadano que no cuenta con registro como candidato y que presuntamente vulneran la normatividad en la contienda electoral. De los autos del expediente que se resuelve, mismos que son del conocimiento del estrógeno jurisdiccional, se puede apreciar que el impetrante del procedimiento especial sancionador señala como motivo de queja que el ciudadano Acacio Flores Guerrero, presidente municipal de Malina Altepec, incurrió en violaciones a la normatividad electoral en virtud de que ha realizado actos de campaña sin contar con la calidad de candidato registrado para un puesto de elección popular y que por ese acto denunciado viola lo estipulado en los artículos 278, 286, 287 y 288 que reúnen los actos de campaña electoral quienes pueden realizarlos y prohíbe los actos anticipados de campaña. Al respecto, el proyecto propone crear la inexistencia de la infracción denunciada con base en los datos de pruebas del expediente consistentes en un acta circunstancial levantada por la Autoridad Administrativa Electoral de las que se desprende plenamente que la colocación del ONAS fue realizada dentro del periodo de campañas electorales para los ayuntamientos. Además de que es un hecho público y notorio, la sentencia de este órgano jurisdiccional de fecha 11 de mayo, recaída en el expediente TE, diagonal RAP, diagonal 18, diagonal 2024, y acumulados, en donde se ordena al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el registro como candidato de la hora denunciado y cumplida mediante acuerdo 137, diagonal SR, diagonal 12, y en 05, y en 2024, por tanto, como se razonaba ampliamente en el proyecto, se concluye que el ciudadano Acacio Flores Guerrero no infringió la normatividad electoral. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente punto resolutivo. Se declara la inexistencia de la infracción objeto de la queja atribuida al ciudadano Acacio Flores Guerrero en términos de lo razonado en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente, José Inés Betacur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilarosa Salgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Edwin Rodríguez Chinol. Gracias, secretario. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrada del proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarlo como el derecho corresponde. El tercer asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente del juicio electoral ciudadano ciento sesenta y dos del dos mil veinticuatro, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto que nos ocupa. Con su autorización, magistrada presidenta, el juicio electoral ciudadano fue promovido por Francisco Alejandro Fabián Mujica por su propio derecho en su carácter de militante del Partido del Bienestar Guerrero en contra de la omisión de la Comisión Estatal de Garantías de ese partido de dar trámite a resolver el escrito de que haja interpuesto contra diversas personas por la violación de los principios estatutos del citado partido político. En el proyecto se propone calificar como fundados los conceptos de agravio que hace valer el actor por las siguientes consideraciones. En el caso, el enjuiciante sostiene que la autoridad responsable ha sido omisa en resolver la queja que presentó en contra de algunas personas que ostentan un cargo en la dirigencia del Partido del Bienestar Guerrero y a la vez fueron postuladas en las candidaturas a cargos de elección popular por ese partido, con lo cual considera desempeñan dos cargos simultáneamente, lo que en su concepto viola los principios y estatutos de dicho partido político. Al respecto, en el proyecto se razona que la autoridad responsable ha sido tardía en el cumplimiento de las fases de procedimiento sancionador y omisa en el dictado de la resolución, violentando con ello el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el derecho de toda persona a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Ello, toda vez que ha quedado agreditado en autos, que la caja se presentó ante el órgano de justicia partidaria el 18 de mayo del año que transcurre y fue hasta el día 28 del mismo mes y año que se emitió el acuerdo de erradicación y orden de emplazamiento, esto es, 10 días después de la presentación, sin que exista otra constancia de la que se advierta que se haya realizado el emplazamiento ordenado y que efectivamente el proceso se esté desahogando, menos aún que se haya emitido la resolución correspondiente. En ese orden ideal, los estatutos del Partido del Bienestar Guerrero no tienen plazos definidos para culminar el procedimiento instaurado. Este debe ser en tiempo por razonable y eficaz para utilizar una justicia pro-expedida. Máxime cuando los propios estatutos establecen el término de tres días para la práctica de algún acto jurisdiccional, salvo disposición expresa en contrario, cuando ese ordenamiento no señale términos. En tales circunstancias, para estar en posibilidades de privilegiar la no intervención de las autoridades electorales en la vida interna de los partidos políticos, atendiendo al derecho de una justicia pronta y expedita y a la celeridad para resolver el caso, en el proyecto se propone ordenar a la Comisión Estatal de Garantías del Partido del Bienestar Guerrero dicte resolución en el plazo y términos establecidos en la sentencia. Por otra parte, relativo a la solicitud del actor de que este tribunal electoral conozca y resuelva el fondo de su inconformidad por estar transcurriendo en el proceso electoral, se propone desestimar su petición, toda vez que el desarrollo del proceso electoral, incluyendo la celebración de la jornada electoral, no impide que el medio de impugnación partidista se sustancie y resuelva por el órgano intrapartidario. Lo anterior, en virtud de que la pretensión del quejoso en ese procedimiento es que los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido del Bienestar Guerrero, a quienes les imputa la violación a su declaración de principios estatutos, sean destituidos o bien se le revoque el cargo que ostentan en los órganos internos del Instituto Político. En ese sentido, no se aprecia un posible riesgo de que el acto se torne irreparable, toda vez que existe la instancia partidista que puede, en su caso, modificar, revocar o anular la vulneración que pudiese estar provocando el acto reclamado. Por lo anterior, el proyecto propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran fundados los agravios formulados por la parte actora conforme a los razonamientos vertidos en la presente resolución. Segundo, se ordena a la Comisión Estatal de Garantías del Partido del Bienestar Guerrero dar acupulimiento a lo mandatado en los efectos de la presente sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada, presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Por el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadena Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Creo que tiene problemas con su conexión. Por favor, continúe tomando las votaciones de las demás ponencias. Nosotros, magistrada, magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Por último, tomó la votación de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Gracias, magistrada. magistrada. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta. Magistrada, magistrada del proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sirvas a recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como el derecho corresponda. El cuarto asunto listado para analizar resolver se trata del proyecto de resolución relativo al expediente del juicio electoral ciudadano número doce del dos mil veinticuatro que fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de resolución que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinón en el expediente T.E. diagonal doce diagonal dos mil veinticuatro que resuelve el juicio electoral ciudadano promovido por Guadalupe González Suástegui en carácter de secretaria general del comité directivo estatal del PAN en el estado de Guerrero en contra de la resolución del ocho de marzo emitida por la comisión de justicia del consejo nacional del partido de acción nacional en el recurso de reclamación con número de expediente C.J. rec diagonal once diagonal veinte veinticuatro en el proyecto en cumplimiento de la ejecutoria de la sala regional ciudad de México del tribunal electoral del poder judicial de la federación emitida en el expediente SCM guión J.E. guión treinta y dos guión dos mil veinticuatro se propone declarar infundado el juicio electoral ciudadano y en consecuencia confirmar la resolución partidaria impugnada por las razones siguientes en la citada resolución intrapartidaria la comisión de justicia determinó declarar infundada la obstaculización del ejercicio del cargo de la actora y declarar la inexistencia de BPG atribuidas a las responsables primigenias persona titular de la presidencia del comité ejecutivo estatal del pan en guerrero y presidente del comité ejecutivo nacional del pan lo anterior considera la actora le generó los siguientes agravios uno ilegal desahogo del trámite del medio intrapartidario por parte de la responsable al otorgar un plazo excesivo y desproporcional a la responsable originaria titular del comité ejecutivo estatal del pan para rendir su informe circunstanciado también que debió resolverse el asunto partidario sin dicho informe de conformidad a la normativa partidista dos indebida valoración de las pruebas ofertadas por la citada responsable originaria al otorgar valor probatorio pleno al acta asamblea del veinticuatro de veintiuno de enero la cual en su concepto carece de validez pues es suscrita por una sola persona que se asume como secretaria de la asamblea siendo a todas luces un documento hechizo viciado de legalidad ya que no reúne los requisitos formales para la validez de un acta de asamblea por lo que objeta en cuanto al alcance de su contenido y forma asimismo que el hecho de presidir dicha asamblea no implica que necesariamente haya asumido las funciones de presidenta del comité directivo estatal del pan tres que la responsabilidad no valoró las pruebas ofrecidas y las circunstancias que impiden ejercer el cargo del comité directivo estatal del partido nacional en guerrero para asumir el cargo como presidente de funciones del mencionado comité también que le causa perjuicio a la indebida interpretación que hace la responsable del artículo 79 de los estatutos generales del pan al asumir que cuando son ausencias temporales del presidente del consejo directivo estatal del pan quien ostente la titularidad de secretario general no puede considerarse presidente en funciones de igual forma que la responsable otorgó pleno valor a los documentos exhibidos por quien sostentó como secretario general adjunto para declarar infundados sus planteamientos sin que se diera oportunidad de conocer el informe justificado por ello objeta la personalidad del secretario general adjunto ya que no cuenta con facultades de representación del comité directivo estatal del partido nacional para comparecer a juicio asimismo se duele por indebida valoración de las pruebas técnicas en las que se puede advertir que Eloy Samerón Díaz confiesa que se encuentra en licencia pero ejerciendo el cargo lo que demuestra que la conducta fue para evitar que la actora asumiera el cargo de presidente a funciones y poder nombrar a un secretario general lo que se traduce en violencia política de género referente referente a dichos agravios en el proyecto se establece lo siguiente el primer agravio es infundado porque del análisis de la normativa aplicable al trámite de la responsable originaria comité directivo estatal del partido de acción nacional en guerrero se advierte que se establece una posible sanción para los órganos responsables por no cumplir el trámite y o remitir la documentación relacionada con el mismo pero siempre se deben llegar las constancias respectivas y en el caso del informe circunstanciado si previo requerimiento no es remitido se puede resolver el asunto sin el mismo en el caso de haber requerido el informe circunstanciado la responsable actúa de conformidad de la normativa partidista interna por lo cual no se advierte la actualización de algún beneficio para el titular del comité directivo estatal del PAN en detenimiento de la equidad procesal máxime que como se determina en el estudio de los subsecuentes agravios dicho informe de anexo no se debieron tomar en cuenta al emitir la resolución intrapartidista controvertida pero por otras razones 2 el segundo gravio se considera infundado porque el acta de la asamblea estatal extraordinaria del PAN en Guerrero para la elección de consejeros estatales de género hombre para el periodo 2022-2025 desde el 31 de enero fue exhibida copia certificada ante este órgano jurisdiccional con motivo del diverso GEC 064 agonal 2023 por tanto no puede considerarse artificiosamente elaborada ya que se exhibió con fecha anterior a la presentación de la demanda de la actora que originó el expediente primigenio además el acta ya fue analizada y valorada por este pleno en el acuerdo de cumplimiento de la sentencia de ese GEC que quedó firme al no ser recurrido acuerdo se considera cosa juzgada y de analizarse la validez contenido y veracidad del acta en este expediente implicaría volver a emitir pronunciamiento sobre dicho documento lo cual no es posible al estar firme las consideraciones que en el acuerdo de cumplimiento de sentencia se emitieron con relación a la multicitada acta por otra parte en cuanto al argumento de la disconforme referente a que no es necesario que el presidente de un comité directivo estatal se encuentre en licencia para que pueda presidir dicho órgano la secretaria general mismo que es grime para establecer que el hecho de presidir la asamblea no significa que también está en funciones de presidente del comité directivo estatal y que por ende desconocía de la licencia en cuestión este tribunal considera que ese argumento se desvirtúa con el contenido del acta en específico con lo que se hace constar en el punto 3 en el sentido de que la presidenta de la asamblea estatal extraordinaria informa a los asambleístas que el presidente del comité directivo estatal se encuentra con licencia por lo que ella asumirá la función de la asamblea ya que actualmente se encuentra como secretaria general en funciones de presidenta el tercer agravio es inoperante infundado por una parte así como fundado pero inoperante por la otra inoperante porque la actora de manera genérica y precisa se limita a señalar que no se lograron pruebas y circunstancias pero no indica expresamente cuáles por lo que aún aplicando la suplencia de la queja prevista en el artículo 28 de la ley de medios de impugnación este tribunal no podrá emprender un estudio oficioso sobre cuestiones respecto de las que no se expresó agravio alguno en la demanda o se realizó de manera deficiente en otro sentido se considera infundada otra porción del agravio porque en la resolución impugnada no se advierte que la responsable haya considerado que cuando son ausencias temporales quien ostente la titularidad del secretario general no puede considerarse presidente en funciones por el contrario reconoce que de acuerdo al artículo 79 de los estatutos del pan en caso de faltas temporales del presidente del comité directivo estatal que no excedan de tres meses será sustituido por la secretaria general del comité directivo estatal también es infundada la porción del agravio donde la disconforme se duele de que el no contar con la comunicación del periodo de licencia del presidente Luis Almerón Díaz le produjo incertidumbre para ejercer el cargo y que hubo ocultamiento de la licencia de esa persona lo anterior porque esas argumentaciones se desvirtúan también del contenido del acta de la asamblea donde consta que el 21 de enero la actora fungió como presidenta de la asamblea informó a los asambleístas que el presidente del comité directivo estatal se encontraba de licencia y ella asumirá la función en la asamblea por encontrarse actualmente como secretaria general en funciones de presidenta lo señalado arroja la presunción legal fundada para este tribunal de que la disconforme conoció la licencia en mención al menos desde el 21 de enero y por consiguiente nos advierte la obstaculización de ejercicio del cargo de la que se duele asimismo se determina infundada así como fundada pero inoperante la porción de la gravedad donde la actora refiere que la responsable dictó una resolución sin contar con todos los elementos del caso y de manera parcial otorgó pleno valor a los documentos exhibidos por quien se sentó como secretario general adjunto para declarar infundados sus planteamientos sin que le diera la oportunidad de conocer el informe justificado y poder realizar sus manifestaciones y objetar los documentos exhibidos así como que objeta la personalidad del secretario general adjunto ya que no cuenta con facultades de representación del Comité Directivo Estatal del PAN lo infundado deviene porque de la revisión del reglamento de justicia y medios de impugnación del PAN no se advierte disposición en las que se prevea que del informe circunstanciado se va a dar vista la parte actora en lo que hace a lo fundado pero inoperante se determina porque del análisis tanto de los estatutos generales del PAN como el reglamento de órganos estatales y municipales no se advierte disposición que regule la figura de secretarios generales adjuntos de las secretarías generales de los comités directivos estatales y que señale que tiene facultades de representar al comité directivo estatal en asuntos de justicia intrapartidaria como en el que se resuelve a lo anterior se agrega el hecho de que el secretario general adjunto del comité directivo estatal del PAN en Guerrero al rendir el informe estatal de otorgar la representación para rendir ese informe por tanto la responsable al resolver no debió tomar en cuenta el informe circunstancial de pruebas del secretario general adjunto del comité directivo estatal del PAN por no acreditar tener la representación no obstante se considera que el no tomar en cuenta ello no trascendió la determinación final de declarar infundada la obstaculización del cargo en agravio de la actora y la inexistencia de VPG en su perjuicio porque la actora basa sus pretensiones en el asunto intrapartidario en argumentar que no tuvo notificación ni un conocimiento oportuno de la licencia del C. Eloy Selmerón Díaz en pero con el acto de asamblea multicitada se puso de manifiesto conocimiento la licencia por parte de la actora al menos desde el 21 de enero la última porción del agravio se considera infundada ya que no obstante que la disconforme no señala en específico a qué pruebas técnicas se refiere sólo a salud de manera general este tribunal estima que ninguna de las pruebas técnicas allegadas al expediente derrotan la fuerte presunción que deriva del acta de asamblea señalada consistente que la actora tuvo conocimiento de la licencia respectiva al menos desde el 21 de enero así el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos primero es infundado el juicio electoral ciudadano de conformidad a lo establecido en el considerando séptimo de la presente sentencia en consecuencia se confirma la resolución impugnada segundo en cumplimiento de la ejecutoria de sala regional ciudad de méxico del tribunal electoral del poder judicial de la federación dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución a la parte actora notifíquese por oficio de este fallo de dicha sala adjuntando copia certificada de las constancias de notificación a la cita de actora es la cuenta magistrada presidenta magistradas magistrado gracias secretario magistradas magistrado está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta no habiendo comentarios al respecto secretario tome la votación por favor con su otra institución magistrada presidenta magistrado José Luis Betancur Salgado por el proyecto gracias magistrado magistrada Madelia Eugenio Alcaraz a favor del proyecto gracias magistrada magistrada Isla Rosa Salgado Brito a favor del proyecto gracias magistrada magistrada ponente Es proyecto de mi ponencia gracias magistrada magistrada presidenta magistrada magistrada el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos gracias secretario sirvas a recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponde el siguiente asunto listado para analizar y resolver corresponde a un laudo convenio instituto electoral número veintinueve del dos mil veinticuatro que también está turnado la ponencia a mi cargo por lo tanto le solicito secretario nos apoye con la cuenta y el resolutivo del proyecto con su autorización magistrada presidenta doy cuenta con el proyecto del audoconvenio veintinueve dos mil veinticuatro promovido por el instituto electoral y de participación ciudadana del estado de guerrero y un extrabajador quien fungió como analista adscrito a la dirección general jurídica y de consultoría del instituto electoral el veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito solicitando este tribunal electoral si era cumplimiento de lo establecido en el artículo treinta y tres de la ley federal del trabajo aplicada de manera supletoria a la ley número cuatro cincuenta y seis del sistema de medios de impugnación en materia electoral mismo que ratificaron ante la presencia judicial de la magistrada ponente con fecha diez de junio del año en curso hecho lo anterior de un análisis integral al convenio de un estudio este órgano jurisdiccional estima que se encuentran legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la ley federal del trabajo por lo que en el proyecto de la cuenta se propone la aprobación del convenio elevarlo a la categoría del auto ejecutoriado y el archivo del asunto como concluido es la cuenta magistrada presidenta magistradas magistrado gracias secretario magistradas magistrado está nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta no habiendo comentarios al respecto secretario tome la votación por favor nosotros magistrada presidenta magistrado José Inés Betancur Salgado por el proyecto gracias magistrado magistrada a favor del proyecto gracias magistrada magistrada Hilda Rosa Delgado Brito del proyecto gracias magistrada magistrada ponente Es mi proyecto gracias magistrada magistrada presidenta magistrada magistrada el proyecto del auto fue aprobado por la legitimidad de votos gracias secretario sirva hacer recargar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponde el sexto asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al expediente del juicio electoral ciudadano cuarenta y dos del dos mil veinticuatro que también fue aturnado a la ponencia a mi cargo por lo tanto le solicito secretario nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto que nos ocupa con su otra sesión magistrada presidenta doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Abelín Rodríguez Chinol en el expediente T.E. G.E. diagonal cuarenta y dos diagonal dos mil veinticuatro relativo al juicio electoral ciudadano promovido por Guadalupe González Suáste y en su carácter de militante y secretaria general del comité directivo estatal del partido acción nacional en el estado por el que controvierte la resolución del ocho de abril emitida por la comisión de justicia del consejo nacional del referido partido en el recurso de reclamación con número de expediente C.J. recti diagonal once diagonal dos mil veinticuatro en el proyecto se propone que el medio de impugnación interpuesto por la parte actual es improcedente en términos de lo previsto por el artículo catorce fracción primera en relación al diverso quince fracción segunda de la ley de medios de impugnación al haber quedado sin materia y por tanto debe desecharse ello por la emisión de la resolución del nueve de mayo emitida por la sala regional en el juicio de la ciudadanía número de expediente SCM guión J.S. guión diez quince diagonal dos mil veinticuatro pues del contenido de la misma estimo que le asiste se estimó que le asiste razón a la parte actora y en libertad de jurisdicción llevó a cabo el análisis de fondo del planteamiento en términos de lo dispuesto en el artículo seis numeral tres de la ley de medios bajo tal razón en la resolución en convento los integrantes de ese cuerpo ejelegiado federal declararon fundado el agravio de fondo de la actora y suficiente para ordenar la separación de lois almerón díaz al cargo de presidente del comité directivo estatal del pan en términos de lo anterior este tribunal electoral considera que con independencia que pudiera actualizarse alguna otra causal se debe desechar de plano el presente medio de impugnación al haberse materializado un cambio de situación jurídica respecto del acto impugnado y por tanto ha quedado sin materia la controversia así el proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo único se desecha de plano el juicio electoral ciudadano interpuesto por la ciudadana guadalupe gonzález suástegui por su propio derecho militante del partido acción nacional y secretaria general del comité directivo estatal del órgano partidista mencionado en el estado de guerrero en términos de lo expuesto en el presente fallo es la cuenta magistradas magistrado gracias secretario magistradas magistrado está nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta no hay comentarios al respecto secretario tome la votación por favor con su autorización magistrada presidente magistrado José Inés Betancur Salgado con el proyecto gracias magistrado magistrada madale eugenio alcaraz con el proyecto gracias magistrada magistrada y la rosa algado brito a favor del proyecto gracias magistrada magistrada ponente a favor del proyecto gracias magistrada 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 el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos gracias secretario le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponde el último asunto listado para analizar y resolver corresponde a un audoconvenio identificado con la clave TEE diagonal LCT diagonal 28 diagonal 2024 que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado en el cual no puedo participar por tratarse de un expediente en el que este tribunal es parte por lo tanto será resuelto sin mi presencia fungiendo para tal efecto como presidenta del cuerpo colegiado la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito en términos del artículo quince aprobado el diez de octubre del dos mil veintidós por lo tanto le solicito a la magistrada conduzca de aquí en adelante los trabajos de esta sesión buenas tardes con todo gusto magistrada presidenta magistrada magistrado para continuar con el desarrollo de esta sesión solicito al secretario general de acuerdo su apoyo para dar la cuenta en relación al último asunto consistente en el proyecto del audoconvenio relativo al expediente TEE diagonal LST diagonal cero veintiocho diagonal dos mil veinticuatro el cual fue tornada la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado y por tanto solicito nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo con su autorización magistrada presidenta de cuenta con el proyecto del audoconvenio del tribunal veintiocho del dos mil veinticuatro promovido por la representante legal del tribunal electoral del estado de Guerrero y el ex trabajador de este mismo órgano electoral quien fungió con la categoría de investigador al centro de capacitación e investigación electoral de este órgano jurisdiccional con fecha veintisiete de mayo del dos mil veinticuatro las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito solicitando a este tribunal electoral se diera cumplimiento de establecido en el artículo treinta y tres de la ley federal del trabajo aplicada de manera supletoria a la ley número cuatrocientos cincuenta y seis del sistema de medios de impugnación en materia electoral del estado mismo que ratificaron ante la presencia judicial de la magistrada oponente con fecha treinta de mayo del año en curso de un análisis integral al convenio en estudio se estima que se encuentran legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la ley federal del trabajo por lo que en el proyecto de la cuenta se propone la aprobación del convenio elevarlo a la categoría del auto ejecutoriado y el archivo del asunto como concluido es la cuenta magistrada presidenta magistrada magistrado magistrada magistrado está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta no habiendo participaciones señor secretario solicito a usted tome la votación correspondiente con su atención magistrada presidenta magistrado oponente es mi proyecto gracias magistrado magistrado con el proyecto gracias magistrada magistrada el arroz salgado abrito a favor del proyecto gracias magistrada magistrada presidenta magistrada magistrada el proyecto del auto fue aprobado por unanimidad de votos muchas gracias señor secretario agradeceré se sirva recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y se notifique como en derecho corresponda magistrada magistrado al no haber más asuntos que tratar siendo las las doce horas con cuarenta y un minutos se declara concluida la presente sesión buenas tardes buenas tardes las doce las doce las doce Gracias por ver el video